En cualquier momento está por salir Guanchope Ávila. Esto comenzó 16.30 aproximadamente cuando llegó el jugador. Lo raro, bueno, no está el presidente porque dejó los papeles firmados, se esperaban los papeles que vinieran de Huracán, también firmados, pero ¿qué pasó? Llegó Nadur. Una situación complicada, rara. ¿Por qué? Porque ni Guanchope Ávila lo quería ver a Nadur, ni Nadur quería ver a Guanchope Ávila. O sea que en una oficina estaban algunos dirigentes, en otra el jugador, papeles para un lado, papeles para el otro. Papeles en el viento. Se demoró bastante, ¿por qué? Porque hasta que Boca no le diera los cheques para cobrar de la deuda que tiene Cruzeiro con Huracán, los papeles no se firmaban. Por eso se demoró bastante. Tengo entendido que Nadur ya se retiró, se fue conforme, se fue con lo que vino a buscar y ahora en este momento está firmando Guanchope Ávila con el club atlético Boca Juniors. Un contrato por tres años que a partir de mañana va a entrenar en el club atlético Huracán. Boca se va a hacer cargo de su sueldo hasta diciembre. Y a partir de enero va a jugar con la camiseta de Boca. Algo extraño. Guanchope Ávila va a jugar con la camiseta de Huracán en el arranque del campeonato. Y la última fecha del torneo es Boca-Huracán. Pero el torneo, pero la última fecha es el año que viene. Sí. Sí, bueno. Arranca con Huracán cuando con la camiseta de Boca. Y el año que viene termina con la camiseta de Boca. A ver, no es el tema de arranque.